El viejo matón, el teño una gran va Y en esa finca, el teño unas vacas Y en esa finca, el teño unas vacas Y en esa finca, el teño un caballo Y en esa finca, el teño un caballo Siempre con su un hijí El viejo matón, el teño una granja Ia, ia, io El viejo matón, el teño una granja Ia, ia, io Y en esa finca, el teño unas vacas Ia, ia, io Oink aquí, oink allá Siempre con su oink, oink El viejo matón, el teño una granja Ia, ia, io El viejo matón, el teño una granja Ia, ia, io Y esa granja teño una vieja, Ía 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 Ío Con va aquí un va allá, siempre con su un va Jo El viejo McDonald teño una granja, Ía 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 Ío El viejo McDonald teño una granja, Ía 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 Ío Y en esa finca teño unos perros, Ía 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 Ío Con va aquí un va allá, siempre con su va, va El viejo donarteño la ganja I-I-I-Yo